El lema fundamental de nuestro colegio es que queremos que nuestros hijos sean felices mientras se forman para que lo sean en el futuro. Es un sistema flexible, nos ayuda desde el colegio a poder plantear las fórmulas que mejor nos funcionen para el desarrollo y el cumplimiento de nuestros objetivos. Y por otro lado, es un sistema que está tremendamente contrastado y comprobado.